Hey seguidores, bienvenidos al canal. Venimos con las noticias del fútbol colombiano. Once Caldas y Atlético Huila se enfrentan por la fecha 9 de la Liga Betplay, a las 8 y 20 de la noche. Once Caldas se encuentra a solo un punto de los puestos que dan acceso a los cuadrangulares del torneo clausura. Se enfrentan en el estadio Palo Grande de Manizales. Las cuotas están de la siguiente manera, 1.48 para el local, 4.20 el empate y 8 veces para el visitante. En los últimos partidos el Pasto viene de ganarle al Once Caldas 1-0 y el Atlético Huila empató 0-0 con Jaguares. En los últimos 5 partidos, Once Caldas con 2 victorias, Huila con 2 victorias y 1 empate. La localía está con 4 partidos ganados, 1 empatado. El visitante viene con 1 empate, 3 derrotas y 1 victoria. En la tabla de posiciones, el Once Caldas es onceavo con 10 puntos y el Atlético Huila es 15 con 9 puntos. Es un partido de 6 puntos, muy importante para el descenso. Sobre todo para el Huila, que está en la posición 19 de la tabla del descenso, 11 Caldas. Es un excelente local. No olviden suscribirse al canal, pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano.